En esta cápsula de hoy informaremos sobre la iniciación de las actividades del equipo espacio amigable programa adolescente para este año 2022, conformado por psicóloga Carolina Cavieres, matrona Ana Núñez y nutricionista Lizeth Calderón. Voy a hablar un poquito del programa adolescente. El programa espacio amigable es un equipo multidisciplinario que brinda atención a jóvenes principalmente de las edades comprendidas entre los 10 y 19 años de edad. Nuestro espacio es diferente a la atención de salud que comúnmente ven, ya que promueve un entorno abierto, confiable y espontáneo hacia las diferentes necesidades que los adolescentes puedan manifestar, teniendo en cuenta que sí es una población que desconoce un poco cómo funciona el ámbito de salud. Por eso nosotros con este espacio lo enfocamos principalmente a ustedes. Este año 2022, considerando el retorno de las clases presenciales, el equipo del programa realizará en diferentes establecimientos educacionales que aún estamos por confirmar, actividades que consistirán principalmente en talleres, ferias educativas, atenciones, consejerías, en áreas relacionadas principalmente en salud mental o psicoemocional, nutricional y salud sexual y reproductiva. Esto con el fin de poder atender y dar respuesta a las inquietudes, necesidades o requerimientos de los adolescentes en nuestra comuna en diferentes temáticas que ellos puedan darnos cuenta. Otro punto importante de nuestro programa tiene relación con el consejo consultivo que Ani, nuestra matrona, explicará a continuación. En el año 2021 se conformó nuestro primer consejo consultivo adolescente de la comuna, el cual participó de actividades de promoción en nuestro CESFAM y que este año esperamos dar continuidad a ese consejo. Razón por la cual se abre una nueva convocatoria para todos aquellos adolescentes que están interesados en participar. El consejo consultivo es un espacio que permite el diálogo e intercambio de información entre los adolescentes y la comunidad de salud con el fin de aportar el mejoramiento y calidad de vida de su población específica. Se realizará una nueva convocatoria para este nuevo consejo consultivo, el cual será informado por nuestros medios de comunicación que el ICET, nuestra nutricionista, informará a continuación. Como programa Espacio Amigable este año queremos tener mayor alcance a través de las redes sociales, principalmente como no hemos dado cuenta, los adolescentes están mucho más activos en Instagram. Es por eso que estaremos constantemente subiendo materiales educativos como posts, videos y cápsulas como también realizaremos conversatorios libres. La idea es generar un espacio entre los adolescentes y el equipo para poder conocer sus inquietudes y necesidades y a la vez dar respuesta desde una fuente confiable sabiendo que los medios digitales muchas veces generan información que no siempre es la correcta. Por estas razones los invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Espacio Amigable San Vicente y le damos la bienvenida como equipo a todos los adolescentes de nuestra comuna.